Vámonos ahora con un mensaje de Carlos José Batamoros y obviamente dicen que este mensaje iba directamente para la Puchis. Esta es una relación de amor-odio y al final siempre terminan regresando. Se comen un rato y luego otra vez se despachan y se odian. Lea por favor allí, ¿qué es lo que dice Cabeza Chancho? Dice, he vivido siempre con una regla, vive y deja vivir. Es una lástima que no apliques esa regla conmigo, ya que has demostrado que eres un ser tóxico y dañino para mí. Me fastidia tu persecución que parece más un problema mental. Mejor da un paso al costado y deja de molestar a gente que no tiene la culpa de tu vida, llena de infelicidad. Ni siquiera me causas ira, sino más bien lástima. Vive tu vida porque en la mía ya no tienes un espacio ni lo tendrás jamás. Sé que verás esta historia a través de tus cuentas falsas, así que asume tu realidad y déjame vivir en paz. Y por cierto, la casa donde vivo no es tu casa. Atentamente, Carlos José para la Puchis. Mi pregunta es, si dice que está cansado, que está fastidiado, que está hastiado, que lo persigue y demás, ¿por qué no le escribe de manera directa a su WhatsApp o busca la manera de llamarla? Si no le quiere contestar a su número, lo puede llamar de otro teléfono, pero yo como que la voy llamando y la voy encarando de frente. ¿Por qué publicar este tipo de historias? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer? Es la pregunta. Bueno, en su defensa, como diría el señor Reinaldo Vázquez, lo que creo yo es que quizás la relación se determinó tan mal que no deben de tener ningún contacto y como él dice, me debes de ver de tus cuentas falsas, seguramente están bloqueados de todos lados. Entonces, pues te toca lanzar este tipo de directas, que supuestamente son indirectas, para que le llegue a la otra persona. A mí lo que me sabe es que todavía ninguno de los dos ha podido sanar, superar y soltar. O sea, aquí está en un proceso como que en el limbo, que no sabemos qué podría pasar si de aquí a mañana ellos regresan, porque la herida está muy fresca todavía. Aquí no estamos hablando de que sanó y que de repente hubo reflejos de que algo podría pasar en reconciliación. Aquí como mucho daño y mucho dolor de las cosas que ambos pasaron como relación. Mi recomendación aquí para Mata es que sí, me sumo a lo de Santiago, es que si tú ya no quieres saber más de nadie, o sea, por último, déjale que diga y hable lo que le dé la gana, ignora que la gente, cuando tú la ignoras, termina ya cansándose de molestar. Ay, mi queridísimo Carlos José Matamoros, hijito lindo, tú mismo lo has dicho y siempre lo has comentado ante las personas que hemos estado ahí en escucharte sobre este tema pasado. Que tú ya no sientes ni quieres nada con ella, pero tú lo haces simplemente por los recuerdos bonitos que no tienes sentimiento tú hacia ella. Son recuerdos bonitos y momentos tuyos, solos, que no tienes con quién compartir. Que cuando te gusta alguien, te da miedo pegarte a ese alguien, pero prefieres quedarte solo. Pero tienes acá el diablito donde te endulza la oreja y recaes. Pero sentimientos hacia esa persona no lo tienes y lo sé perfectamente. Y eres un hombre adulto, eres un hombre bien parado, tienes tu trabajo, tienes tu profesión, actúa como tal. No actúes como un muchachito de los de combate, que andan payaseando, que andan haciendo sus destrabas en esos programas. No, actúa como lo que eres, lo que te has venido tú haciendo ver ante el ojo del Ecuador, ante el ojo público. Ya, si tú sabes perfectamente que el tema con ella no va, no va. Carlos José Matamoros, tú qué nos contaste a nosotros. Tantas cosas que supiste de ella. Que yo no lo voy a hablar. En su momento lo dije. Ok, pero si tú sabes tantas cosas. Una de esas que tiene esos trabajos, como dice Santiago, esos trabajos de antigüedad. Pero, ¿cómo es? Esos trabajos de antigüedad, ¿cómo es? Esos trabajos... Medicina Central. Sí, ya sabes que es eso, sabes que ella tiene una relación. Y ojo, no lo digo yo, no lo certifico yo. Dicho por Carlos José Matamoros, que ella ha tenido una relación sentimental con una mujer del mismo sexo. O sea, en realidad, no sé qué esperas, Carlitos José Matamoros. Ya suelta eso. Ya deja que se vaya, deja que se vaya por la borda y sigue tu camino. Mira, para los que sabemos algo de metafísica, esto es un vivo ejemplo de lo que se llama un amor karmático. Es decir, de que están juntos y no se pueden dejar, porque todavía hay un hilo que los ata y que tienen que luchar para resolver... La Real Academia de la Reinaldo Española. Disolver, 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 no, de la Reinaldo no, del Reinaldo. De la Reinaldo Española. Ni tubo de escape de salida, nada más. Oh, mire, de la Reinaldo Española. En todo caso, el señor, yo le entiendo a Carlos José, porque podrá decir misa en contra de mi bella Puchi, pero la Puchi es una mujer hermosa. ¿Tú crees que un varón, un hombre, se va a alejar de los encantos de la Puchi si se te aprecia? Discúlpame, podrá jodiarla, no quererla. Discúlpame, no te quiero ver más. No me importa que me dijiste que tengo el pipi chiquito, no me interesa. Pero una mujer como ella no se desprecia. En todo caso, mientras siga esa unión karmática, ellos van a seguir juntos. Es una relación de amor y odio, pero hasta que no resuelvan sus problemas, van a seguir. En todo caso, yo les aconsejo que mejor no hagan show, no lo divulguen a la prensa y cuando ya realmente estén, realmente solucionados esa relación karmática, ahí se ven a la luz. Porque tanto la Puchi como Carlos José, que no se me haga el digno, van a seguirse buscando a ambos. ¿Por qué? Porque ahí todavía hay deseo, pasión y de la buena. Lo único que yo he podido ver es que aquí el culpable es quien lo permite. Así como hay una frase donde dice que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite, ahora es de revés. La Puchi llega hasta donde Carlos José Matamoros lo permita. Nadie lo está obligando a estar con ella y se ve muy feo que él regrese y termine y cada vez que terminan, tres, cuatro, cinco veces, siempre le esté diciendo que es una mujer con problemas psicológicos, mentales, que es celosa, que es tóxica. Entonces hablas mal de ti mismo porque tú no tienes la suficiente autoestima o seguridad personal para decirle hasta aquí. Ya estás como Rafael Barrio que no se pone los pantalones y es capaz de terminar una relación sentimental para siempre. O sea, yo no creo que la Puchi tenga tanto poder como para obligarte a estar con ella si tú no quieres. Lo que pasa también es que hay que trabajar mucho la autoestima, hay que trabajar el tema mental. Si la Puchi ya está loca, entonces, perdón, Carlos José Matamoros está el triple porque él mismo permite que una mujer, como él ha descrito, como le ha dicho que tiene problemas mentales, ha permitido que siga en su vida. Está bien la primera vez. La segunda porque estás enamorado. A la final la tercera porque todos merecemos una oportunidad. Pero ya cuántas veces más vamos a permitir que este tipo de cosas sucedan. Entonces, Carlos José, yo te recomiendo que busques terapia psicológica y que puedas de alguna manera resolver este problema porque si esta mujer es tan mala como tú la pintas, entonces el peor eres tú. ¿Estás teniendo algún problema psicológico que permites todavía que esta persona venga a tratar mal tu vida?